Música Hola, soy Juan David Belandia y voy disfrutando de la ciclorruta de la ciudad de Bogotá, camino al barrio El Tunal, la localidad de Tumpelito. Voy a ver con qué historia me encuentro hoy. Sigamos rodando. ¿Qué tiene de especial este parque? ¿Qué tanta gente viene por acá? Es increíble este parque. Aquí hacen eventos nacionales, internacionales, aquí hay programaciones increíbles. Este parque es muy chévere para mí, es una pascara aquí. ¿Y no se vive por acá? No, estoy en el centro. ¿Y se viene hasta acá solo por el parque? Voy a correr hasta allá, me voy a parar a Usaquén. Hombre, ¿usted será a Usaquén en bicicleta? Si no, estoy trabajando hasta me voy con usted y lo acompaño. ¿Tú me recomiendas meterme de una vez? Pues obvio. Bueno, vamos a entrevistar gente dentro del parque. Muchas gracias, hombre. El señor me lo agradezco. Listo, lo mismo, buen viaje. Vamos pues para el parque. Esta estructura está como chévere, vamos a mirar aquí, ¿qué nos encontramos por aquí? Hay una placa allá arriba, vamos a mirar Aquí estuvo su santidad Juan Pablo II, peregrino de La Paz, julio del 86 Me imagino todo esto lleno de gente, alabando al Papa, aquí al ladito, vemos como entrenar unos ninjas ¿Qué estamos practicando el día de hoy? Karateo ¿Karateo? Karateo ¿Cada cuánto entrenan? Todos los fines de semana, pues a raíz de que muchos pues tienen obligaciones como trabajar, estudiar Se parece como a Goku hermano, yo lo vi a ese allá arriba, en la placa se parecía a Goku, ¿no le han dicho? Por el cabello No se metan con Goku y no se llevan su pata de volador Hemos llegado a la pista de skate, pero están los chicos del BMX haciendo piruetas, vamos a ver si encontramos unos de ellos Hola chicos, ¿cómo están? Hola, buenos días Si se llama BMX, yo no inventé el nombre porque pasé por ahí y los vi montando bicicleta No, se llama BMX Freestyle ¿Cómo te llamas? Francina Fernández ¿Y desde hace cuánto le das a la bicicleta? Más o menos como unos 4 años ¿Y lo de ustedes son los trucos o es como la de Mariana Pajón, que son carreras? No, no ¿Cero Mariana Pajón? Cero Mariana Pajón, la gente siempre confunde mucho eso, pero no, es muy diferente Entonces, ¿qué les pregunto si vamos a ver cómo se mueven en la pista? Dale una Vamos a darme muestras cómo se mueve esta chica del BMX Y es una bici especial, ¿no? Esto significa, es como aerodinámica Sí, es diferente Les presento el boat A ver, ¿presenta el boat como dicen los presentantes? Hola, les presento el boat del Tunal ¿Qué es lo chévere del BMX acá? Cuando uno está triste, uno monta y a uno se le olvida todo Solo es la dura aquí de este parque Esa es la dura, es la reina del parque A mostrar aquí un poco, yo solo veo maras, yo no veo chicas ¿Qué es lo que más les gusta de esta experiencia del BMX? Pues más que todo porque uno sale a conocer y se despeja, digamos ¿Conocí estados que se hace despejar? Sí, claro ¿Ustedes cómo se conocieron? Era un concurso de solo hombres Ahí fue que inició como que, porque ese día como que había mucha gente Era un buen concurso Y todo el mundo, oh, bien, todos hicimos mucha energía Sí Ese concurso yo quedé de primer puesto O sea, si es la reina y usted es el rey, le iban a cuadrarse Ah, sí, ¿no? Pues parece si me muestran sus habilidades De una Yo de pronto me animo a darme un testazo Ya estoy preparado, me prestaron una bici Yo me voy a quitar la chaqueta porque yo los voy a ellos sin chaqueta Y pues me he dado eso, no No estará igual Canc-Nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan-nan Chao amigos, nos vemos en una próxima ocasión.